El Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico es el coloquialmente llamado TPP-11. ¿Por qué surge este tratado? Surge en un momento en que comienzan los conflictos arancelarios entre las principales potencias del mundo, más bien conocido como la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Surge también en un proceso durante la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos del interés de renegociar sus tratados de libre comercio, lo que produce un mayor proteccionismo entre las distintas economías del mundo y en el cual los países que están abiertos al comercio exterior, como es el caso de Chile, resultan bastante afectados. Asimismo, también se ve en este periodo una paralización, una ralentización en las negociaciones del sistema multilateral de comercio previstos en la ronda de Doha, de la Organización Mundial de Comercio. Es así como surge una iniciativa de establecer bloques plurilaterales de comercio que buscan avanzar en lo ya establecido en el sistema multilateral de comercio y a su vez también fijar nuevos estándares. Probablemente los estándares que están fijados en el propio Tratado Transpacífico van a ser aquellos paradigmas que se mantengan para el futuro en materia de libre comercio. Tenemos que ampliar la mirada para analizar los impactos de este tratado. En primer lugar, creo que es muy relevante mirar la perspectiva geopolítica. Estamos hablando del único tratado en el cual no están presentes las dos mayores economías del mundo, sino que están presentes aquellas economías, sobre todo, que tienen un foco en el Asia-Pacífico y en el Sudeste Asiático, que es hoy en día el motor de la economía mundial. Además, en este tratado, que ya ha sido ratificado por varios de los países con los cuales Chile ha mantenido una relación política y de cooperación histórica, como es el caso, por cierto, de Perú, de Japón, de Australia, Nueva Zelandia o Canadá. Y además también participan países que son competidores con nuestras exportaciones, como es el caso de Australia y del Perú. Pero más allá de la perspectiva geopolítica, también tiene una relevancia del establecimiento de nuevos estándares, de estándares de libre comercio, como sabemos que ya hay una paralización en las negociaciones del sistema multilateral. Estos bloques plurilaterales van a fijar probablemente los nuevos estándares. Y esos nuevos estándares incluyen materias que son novedosas y que son de avanzada. Pero también hay beneficios que son concretos y específicos para nuestras exportaciones. Por ejemplo, hay una apertura mayor en algunos mercados del TPP-11 en los cuales podrán ingresar, por ejemplo, productos chilenos con arancel cero. Pero sobre todo tiene una normativa muy particular, que es la acumulación de origen y la participación en las llamadas cadenas globales de valor. ¿Qué implica esto? Que nosotros podremos importar productos de algún país del TPP-11, producir productos en Chile con mayor valor agregado, y luego exportarlos al mercado del tratado o del acuerdo transpacífico con aranceles muchísimo menores, inclusive aranceles cero. Si vemos las desventajas, yo no veo una desventaja concreta, salvo que Chile, por supuesto, quisiese replantearse la estructura y la estrategia de apertura comercial que ha estado vigente desde la recuperación de la democracia en adelante. Las side letters son acuerdos bilaterales entre dos estados que forman parte de este acuerdo plurilateral para excluir entre ellas en su relación bilateral la aplicación de ciertos capítulos o de ciertas normativas del tratado. ¿Cuál es la importancia de estas side letters? Hemos escuchado en el debate público que el gobierno se encuentra desplegando una estrategia, solicitándole a los otros 10 estados que ya son parte del acuerdo transpacífico para evitar o excluir entre el estado de Chile y estos otros estados el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas extranjeros y el estado de Chile. Esto querría decir que en el caso que un inversionista extranjero de la nacionalidad de alguno de estos países del TPP-11 quisiese demandar a Chile porque considera que no se han cumplido con las obligaciones previstas para la inversión extranjera no lo pudiese hacer por esta vía. Ahora bien, esta es una estrategia que en su momento desplegó Nueva Zelandia pero también tenemos que decir que los otros tratados bilaterales que ha suscrito Chile con todos los países del TPP-11 ya existen estos mecanismos de solución de controversias y por lo tanto también se podrían aplicar a pesar de que existan estas, o que se consigan estas side letters. Y por el otro lado, también aquí hay que observar cuál ha sido la situación de Chile con respecto a las demandas o a los conflictos o controversias que ha tenido con los inversionistas extranjeros que no son poco habituales. Pero en el caso de Chile solamente tenemos seis casos, seis casos que están terminados hay otros que están aún en tramitación y de estos seis casos Chile los ha ganado todos y ha sido condenado solamente en uno. Ahora bien, también es importante mencionar o que la opinión pública conozca que también hay cuestionamientos al sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados arbitrales y que es una discusión que se está dando actualmente en el mundo.